Latinus tuvo acceso a la grabación de la reunión via suma entre Sheinbaum y los familiares de las víctimas. Un encuentro de 25 minutos en los que trata de evadir que sea ella quien ofrezca la disculpa por el desplome del colegio Rebsamen en Tlalpan, que dejó 19 niños y 7 adultos muertos cuando ella encabezaba esa delegación y quienes autorizaron la obra dependían de su gobierno. La abogada de las víctimas aseguró en la reunión que no estaban conformes con la participación de Martí Batres y con la decisión de que él fuera el encargado de ofrecer la disculpa. Incluso la mamá de uno de los menores leyó un fragmento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que especifica claramente a usted, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ofrecer en coordinación con el secretario de Educación Pública y la titular de la demarcación territorial Tlalpan una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares. Los padres advirtieron que si Sheinbaum no ofrecía la disculpa, entonces incumpliría la recomendación. Reclamo que no gustó a la jefa de gobierno. Yo quisiera que, pensé que esto ya se había hablado con el comisionado y que no sé que iba a ser una reunión breve nada más para abordar todo el bien, pero no se había hablado nada de eso. O sea, todo esto me lo planteó el consejero jurídico del gobierno de la ciudad. Nuevo argumento. Ya no solo era el protocolo, ahora también la decisión de evadir la disculpa había sido por recomendación de Néstor Vargas Solano, consejero jurídico de la capital. La propuesta entonces fue que lo consultaría de nueva cuenta con este funcionario. Así surgió el tercer pretexto. Como lo hizo en su momento el presidente López Obrador para evadir su reunión con víctimas de la violencia, Claudia Sheinbaum se escudó en la investidura. Pero nada más para que no haya violencia, ningún asunto del jurídico de lo que se indica en la investidura de lo que está ocurriendo.